Vamos a hablar de esta noticia que es sumamente positiva y que nos alegra. Tiene que ver con este reconocimiento que recibió la ciudad de Aregua. Ciudad creativa, esto que decretó la UNESCO. Efectivamente, ya que cada 31 de octubre se celebra, se recuerda, el Día Mundial de las Ciudades. Y la UNESCO decidió precisamente hoy incluir a Aregua como una de las 66 ciudades creativas. Están destacándose, en este caso, el trabajo creativo de los artesanos de Aregua, que realmente hacen obras maravillosas. Y, por supuesto, ya estamos nuevamente hablando de los pesebres de aquí a poco, Amalia. Esto comenzó en el año 2004. ¿Cuáles son las otras ciudades? Ustedes se preguntarán. Por ejemplo, Arequipa, Perú, Belo Horizonte, Brasil, distinguidas por su gastronomía. Santiago de Cali, Colombia, por sus artes digitales. Y Valparaíso, Chile, por su música. Realmente los artesanos están de parabienes. Y hay que destacar también la unidad de los pobladores de esta pujante ciudad. Efectivamente. Y al unirse a las redes de ciudades, Aregua se compromete a compartir sus buenas prácticas. Y a desarrollar vínculos que asocien a los sectores públicos y privados y a la sociedad civil para reforzar la creación, la producción, la distribución y la difusión de actividades, bienes y servicios culturales. Muy bien por los aregüeños. Entonces, ¿eh? Al barro negro, singular en su natura, cerro Coincón y Chonorí. Esta anzuela de frutilla con fuego azul de mi niñez. Por isla, valla de mescar, que al vacío va sin claudicar. Esa forma de bohemia y quimeras de aregüeño, cagúme viviendo los gozas leitre a yugre. Valla de un bui yugre, la sándume desde niño, asunción a...